¡Oh! 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 Me dediqué a no estar entre la gente, me quiso enamorar los diferentes. Me dediqué a buscar y nunca lo encontré. Buscaba en un disfraz toda mi alma y me pides estar con tu mirada. Y al verte sonreír vuelvo a resucitar. Me pudo subir y no me lo esperaba que algún día yo pudiera regresar. Y ahora soy por fin muriero y muerto de miedo. Llevo días sin dormir. Si tengo éxito, fracaso, depende de tu aplauso, de soñarte, sonreír. Y hoy vuelvo a vivir, sí. Para papá, para papá, para papá, para, 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 para. Tengo el presentimiento a que hay algo realmente genial. De la Vera, Punta, Brava, San Antonio, Plaza, Charcoya, San Lucas. Y más allá. De la Rani, amigo, no me puedo olvidar. Pues hace que este puerto sea algo especial. No hay mejor rincón que en el planeta para el carnaval. Carnaval, deja las penas a un lado y prepárate para disfrutar. Que si buscas una murga, esta es la más divertida que vas a encontrar. Si esperas de una murga algo más que un disfraz. No sé a qué coño esperas pa' ponerte a cantar. Únete a nosotros que seguro no te va a gustar. Los puertos potras, los puertos potras, los puertos potras, van a darte lo mejor. Los puertos potras, los puertos potras, los puertos potras, siempre en tu corazón. No pienses que he olvidado, sé que hay algo que tengo que cantar. Algo que desde pequeño solamente yo podía imaginar. Pero fue pasando el tiempo y lo pude lograr. Mi vida ya no vida sin el carnaval. Canta con nosotros que seguro ya te lo sabrá. De pequeñito siempre soñé que yo murguero quería ser en carnavales. Yo disfrazarme y hacia mi pueblo poder yo cantarle. Si usted se fija, observará que no llevamos un gran disfraz. Eso lo llevan las candidatas. Nosotros estamos pa' darle la lata. Y por el puerto soy una voz que lleva al pueblo esta canción. No sea bobo y no se corte, mueva esa pierna que pareja le sorte. Le, 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 levante la mano, mue, 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 mue. Mueva la cabeza, jiji, jiji. Gire la cintura, le, le, le. De una vuelta entera. Le, 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 levante la mano, mue, mue, mue. Mueva la cabeza, jiji, jiji. Gire la cintura, le, le, le. De una vuelta entera. ¡Vamos! Le, 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 levante la mano, mue, mue, mue. Mueva la cabeza, jiji, jiji. Gire la cintura, le, le. De una vuelta entera. ¡Ae! ¡Ae! Muchísimas gracias a todos. Murga Puerto Potras, venga, que se presentan. Muchos años que no se oía el de pequeñito en un concurso de Murga. Y mucho menos en una final. Estamos súper agradecidos de estar en esta final de la Orotava después de tres años sin salir en el concurso de Murga. Verdaderamente, para nosotros un tremendo orgullo. Como verán, hoy no tenemos tanto trajín de cambio de traje y demás. Yo espero que lo disfruten. Nosotros en esta canción, cuando se reunieron a un lado los letristas, sobre todo, estuvimos analizando de qué poder hacer la canción, ¿no? Entonces hay un tema que nos suele pasar, sobre todo cuando miramos o estamos con la señora, la mujer, la pariente, y lleva un bolso, ¿no? Todo lo que se puede llevar dentro del bolso de una mujer. Pues nada, creo que hoy vamos a desgranar un poquito ese misterio y hoy vamos a descubrir el misterio del bolso. Un poquito. Muy buenas y bienvenidos a la nave del misterio Vamos a tomarnos esto muy en serio Pues hoy resolveremos un caso de nuevo Que de tiempo remoto no se puede explicar Explicar, explicar Prepárense señores que hoy lo van a alucinar No trata de fantasmas ni vale leyenda Tampoco de momias ni quien nos gobierna Tampoco de hombres bobos aunque les sorprenda Pues hoy les enseñamos un misterio de verdad De verdad, de verdad El bolso de una doña un misterio sin igual Ya le veo la cara como se quedaron Algunos se ríen, otros lo fliparon Relájense y disfrute que ahora investigamos Por fin le recelamos los secretos de mujer De mujer, de mujer Me llevo el premio Nobel si lo logro resolver Resolver En gimnasio yo me suelo entrenar Pero el jodido bolso no lo puedo levantar Y mírame, chururú No puedo más Chururú Abro el bolso a ver qué coño hay He visto algún trastero con menos capacidad ¿Y qué tendrá? Chururú Voy a mirar Chururú Pues aquí hay crema y pañuelos Pero es que hay más Capas y caramelo Fíjense pero ya hay más Se desmaquilla Ella tapa, tapa los dientes Y un diente Pero es que hay más Bolis y llaveros Cartera hay Pero sin dinero Cagón diez Pero es que hay más Esto es como un chino Solo falta el dependiente Pendiente Ya comenzamos Voy a investigar Sacaremos objetos Cogidos al azar Meto la mano Y me encuentro sin más Una rifa de murga A ver de quién será Es de una murga del norte especial Que en un tiempo pasado Ha logrado triunfar Y ahora con veinte salen a cantar Para mí es un ejemplo Que quiero nombrar Llevan un año De notas oficiales Dignas de marcarles En los carnavales Son los pis y catos Grandes en el carnaval Suerte señores Pa' mí son ejemplo Que nadie les calle Y todo el año Demuestran que hay murgas Que no todo vale Sigan luchando Y mostrando el camino Aunque lo señalen Cuenten conmigo Cuenten conmigo Para ser más grande Nuestro carnaval 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 Una pulsera sacó de color azul, ¡boom! Podría comentarte que no importa eso y un millón de cosas, la pulsera que he sacado es una más. Será porque es más fácil ignorarlo que los errores de él. Sentir como a tu hijo no lo quieren integrar, mejor fuera del grupo que el apoyo fomentar. Políticos que juegan a opinar sobre el autismo, que no tienen puta idea de lo que viven los niños. Ver a sus padres sufriendo y el huracán de sus gargantas gritan ya desesperados, que no lo dejen de lado. Aunque lo que cante parezca evidente, no quieren sufrir más. No quieren sufrir más. Dentro del bosco encuentro algo que utiliza para el RAN y mucha gente. Son unos cascos que sin duda ella usa, pero algo viene a la mente. Pienso en Laura y aquel puto cabrón, que acechando esperó pa' cogerla y se la cargó. Y aunque hay quien te defienda, que no cumpla la condena, ese votas tú. Que asesinos se liberan y no cumplen con su pena y lo apoyas tú. Porque estos tipos siempre serán criminales, cadena perfecto. Para que no sean revisables, que carguen su cruz. Y que él cargue su cruz. Ya solo me queda el bolso complemento femenino entre la gente. Ahora llega algún tolete, no critica por se cita y diferente. Oh soleta, vive mi sociedad. Si esta mierda de bolso define tu sexualidad. Quien conoce bien mi historia sabe que mi nacimiento fue con un tutu. Maquillados como puertas siempre hemos sido las hembras del puerto de la cruz. Pues mi esencia es mezclar peluca con mi barba puerto potra. Siempre ha sido una murga con falda en mi identidad. Disfrutar con libertad. El sentirme diferente, conectado con la gente, siempre fue mi afán. El verlo descojonado de la grada hasta el jurado, mi premio a ganar. Y la jeta, tuya de trompetas y payaso, nunca fue la jeta que marcara nuestro paso. Nunca fue ganar, solamente disfrutar. Solo disfrutar. El misterio del bolso de Puerto Potras, murga portuense. Esta noche, aquí, en la final del concurso de murgas del norte de la isla de Tenerife. Muchísimas gracias a la afición. Pero bueno, nos pusimos más serio de la costumbre, ¿no? Con su permiso me voy a quitar el tocado. No, mejor me lo pongo. Mejor me lo pongo. Bueno, señores, que serio, ¿no? Estamos hoy, ¿no? La murga puerto potra. Muy serio, estamos para hoy. Pues nada, vamos a pasar con nuestro segundo tema, que esperamos que les guste. Quien sigue, quien sabe un poquito de nuestra historia, sabe que vamos a intentar ahora, pues, que disfruten, que pasen un buen rato. Sobre todo, agradable. Y hemos venido de lo que es el disfraz. Somos China, que leen las de Mulan. Que esperamos, sobre todo, divertirles, que lo pasen bien. Y la canción se titula, Lo sé, soy terrible. Pobre gato este. Soy, 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 soy Guelela. Soy, 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 soy Guelela. Soy el enamorado, siempre miro y sospecho Y aunque no te bloqueas, ninguna tiene un buen pecho Trabajo en China, hago de dependienta Te persigo sin más, soy la que siempre te hace ya He venido a cantar, pues siempre he querido salir en la fiesta Pues sin duda se le mola a China más guapa, que más te sorprenda Me tiene que observar, no somos iguales, aunque lo parezca Si me ves peleando, tranquilo es un baile que ahora se lleva Yo ya no quiero más Y domino tu idioma, pero hay que admitir que es muy fácil estar de broma Si me pongo a gritar, un lobo, todos se asustan Y se marcha el alón, y luego todos me culpan Están los camulán, y muchos me dicen que estoy poco cuelda Me gustan los balones, así todos machos, que soy una en plan Solemos ser muchas más, pero por desgracia están en el culo Que por mucho concurso nos matan al palo y se pone muy duro Se pone muy du... 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 lo... Me siento delante de la mesa, me dan lo que pido Con unos cubiertos muy largos que no necesito Tengo una fatiga, te juro que me desmayaba Yo llamo que llamo a este tipo que no me miraba Nunca había sentido algo tan grande Y no me despiero tan solo a mi hambre Necesito algo que ayude hasta China a comer del plato ¿Oye, los marillos pa' cuándo? Los parillos pa' cuándo? Los parillos pa' cuándo? Oh... oh... Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Solo chinos amarillo, eso me dicen un montón. Pero si le das un golpe, es amarillo chillón. y si hay otro en las farmacias sin que llame la atención y lo ves que pide ľiára, y lo ves que pide ľiára es que no tiene lección De sabiduría china y de frases mandarinas, venimos a delumbrarle, voy a cambiarle la vida. Ciénico se queda a oscura, vaya con los ti la lengua, pues aunque no se lo crea, pues aunque no se lo crea, lo dirige un tal vela. Ciénico se queda a oscura, vaya con los ti la lengua, es carnaval de verano, una murga protestaron, y deciden no subirse, dejan al pueblo tilado, ay amigo Cascalabia, me lleve un gran desengaño, por tu una murga protesta, por tu una murga protesta, siempre encima el escenario, el escenario. Perdona si no te das cuenta, estoy cableada, con tanto lacismo que tiene esta tierra, si no te lo crees, lo voy a contar. Si baja un guachinche, canario, pides un bichillo, lo pides tranquilo, pero si lo piensas, no tienes cojones de hacerlo en mi bar. Con los nombres pasa igual, Rosa es un pedestal, y cuando se oye Penélope, me pongo a pensar, miembro milil masculino, del alcalde del Puerto de la Luz. ¡Pene López! Ya sé que soy de libre, me lo dice un montón, 10 carnavales, un vacilón. Ya sé que soy de libre, me lo dice un montón, 10 carnavales, un vacilón. Llevamos tres años por fuera de este escenario, ya no recordaba lo que se sentía, los nervios que pasa por estar aquí. Volver a sentir el momento me llega hasta el alma, se llena de magia y he disfrutado, de nuevo por verte, verte sonreír. Y ahora seis decidirán, aunque ya todo da igual, disfrutar contigo ha sido, toda una final. Ven con los puestos, pongo potras, búscame en carnaval, y en mi chilingo, licor oriental. Ya sé que soy de libre, me lo dice un montón, y en carnavales, un vacilón. Ya sé que soy de libre, me lo dice un montón, y en carnavales, es un vacilón, 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 vacilón. y en carnavales, 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 bueno, último tema. No sabemos si por finales, en carnavales, a ver qué dice, a ver, lo sé, soy de libre, el último tema, concurso de la Murga, Puerto Potras de Puerto de la Cruz. Se despiden, escuchemos al escenario, venga. En la final, ustedes sí son una pedazo de afición. Señores, nos toca disfrutar, nos toca hacer la despedida, y esperamos vivir otra vez, las sensaciones de que toda la plaza se levante y disfrute, sobre todo con todos los pasacalles, todas las despedidas de todas las murgas, porque todas han hecho un magnífico trabajo, para estar hoy aquí. Para todos ellos, para todos ustedes, para las murgas que no pasaron, para las que estamos, para las que aparezcan, para todos ellos, les queremos dedicar nuestra despedida, para el murguero. Muchísimas gracias. Error, 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 error. ¡Gracias! 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 ¡Blinga!